Buenas tardes, ¿no? No creo. ¿No? ¿Cómo le va a ir a México en la selección? No sé, hermano. ¿Usted qué cree? Está aportando muchas cartas, aquí lo ha recomendado. ¿Le va a ir bien o le va a ir mal a la selección? No sé, hermano. Yo estoy estudiando aquí. Soy moranero. ¿O sí? Trabaja y trabaja y trabaja. ¿No hay de otra más que trabajar? ¿Aquí el hombre está copado? ¿Ahorita no viene? No, ¿verdad? Anda copado, te digo. Ah, ¿qué? Pero tú andas a recursos. A recursos.